El remate de Gordo todos los martes como es habitual y la semana que viene, viernes 15, remate especial de Invernada General Alvear, destacándose un lote de 150 vaquillonas excepcionales a Valdinangus de 3 años con garantía de preñez, parición de otoño. El próximo remate en Saladillo de Gordo con Invernada va a ser el martes 2 de febrero. O sea que para Invernada tenemos el viernes 15 en General Alvear, la semana que viene y acá en Saladillo haremos el martes 2 de febrero, Gordo e Invernada. Arrancamos en el Corral 1, 7 son los novillitos, habrán visto que se está terminando la hacienda livianita, no hace falta que se lo diga, 7 son 375 kilos, los novillitos valen cuántos que le ponemos, como valen 29, 29, 29, 9, 8 y medio, 750, 70, 50 acá, 27, 50, Pedro. No, porque después me la ponen. Corral 2, 10 de 3, 80, lo mejor del mundo. Esto valen 28 sin discusión, 27, 50, 28, 8, 10, 8, 20, 8, 30, 8, 40, 8, 50, 8, 60, no, 28, 50, integrada. Corral 3, 5 de 3, 80, ¿cuántos 28 valen? 7. 27, dijeron 10, negro. No, no. 27, Pedro, adelante, vamos a 5. ¿Pegaste? No, no frenó, no frenó, negro. 8, 40, 5 kilos, muy lindo, muy lindo. 4, 40, 5 kilos, ¿cuántos 28 valen? 28, 28, 27, arrancamos 27, 7, 7. ¿Con la no te gusta? 27, integrada, corran 6. Son 10 de 400 kilos, 27, arrancamos 7, 7, 10, 7, 20, 7, 70, no. 27, 20, Pedro. Este, este, ahí volvió. Este, ahí volvió. Vamos, 20, los dos. Vamos, 20, los dos. ¿Eh? No, no, no. 5 de 4, 25, 27 también. 27, 27, 26, dijeron 26, 66, integrada, 26, corran 8, 4, 15, 4, 30. Bueno, espectaculares. ¿Cuántos? 27, y medio, 27, arrancamos 27, 7, 7, 7, 7, 7, Pedro, 27, 2 corranes. No, 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 no Gracias por ver el video.